Era rubia y sus ojos celestes Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vigüena En la reja que olía a jazmines, en el patio que olía a diamela Con el alma te quiero pulpera y algún día tendrás que ser mía Mientras llenan la noche del barrio, las guitarras de Santa Lucía La llevó el payador de la valle cuando el año cuarenta moría Ya no alumbra en sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía No volvieron los trompas de rosa a cantar leídala así lleno En la reja de la pulpería los jazmines lloraban de suelo Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío La dolita y potencia serenada que llevabas el viento del río Donde estás con tus ojos celestes o pulperas que no fuiste mía Cómo lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía Y volvió el fruta, las guitarras de Santa Lucía Adelante Francia Gracias.